hola hola mis amigos buenas tardes tengan ustedes soy su amigo el gallo pavo el gallo corrido cantante y colectivo del puerto de acapulco bien mis amigos hoy nos venimos a grabar la playa icacos en su quinto tramo quinto tramo de la playa icacos y hoy es dominguito alegre 22 de octubre del 2023 así que vamos a grabar este bonito vídeo para adelante a todos ustedes si les gusta el vídeo desde luego suscríbanse compartanlo y denle like saludos mis amigos vamos a continuar con este bonito vídeo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.